Bienvenido a mi mercadillo de juguetes, chicos. Hoy os he preparado unos cuantos juguetes para venderos. Son de mis hijos, así que no les digáis nada, que como os enteren, no les va a gustar. Tenéis que tener preparados vuestros euros, vuestras monedas y vuestros céntimos de euro, como hemos estado jugando esta semana. ¿Vale? A ver, por ejemplo, con que sean así dibujados, me vale, los dibujáis y los recortáis. Entonces, necesito que tengáis preparados tres monedas de dos euros, tres monedas de un euro, tres monedas de cincuenta céntimos, tres monedas de veinte céntimos, tres monedas de diez céntimos, tres de cinco céntimos, tres de dos céntimos y tres de un céntimo. ¿Vale? Para comprar cualquiera de estos juguetes. Empezamos con estos prismáticos. Con ellos podréis ver animales que estén súper lejos. Su precio es de siete euros y dieciséis céntimos. Tenéis que buscar entre vuestras monedas siete euros y dieciséis céntimos. Pero no quiero calderilla. ¿Qué significa eso, chicos? Que quiero que me deis cuantas menos monedas posibles mejor. No me deis siete monedas de un euro. Tenéis que ir agrupando monedas de dos euros y de un euro para conseguir las menos monedas posibles. ¿Vale? Porque si no mi monedero se va a llenar de monedas y no me van a caber todas. Venga, pensad. Siete euros y dieciséis céntimos. Tenéis medio minuto para conseguir este dinero. ¿Lo habéis conseguido ya, chicos? Os digo la respuesta. Si habéis conseguido el dinero exacto, os lleváis los prismáticos. Para conseguir los siete euros necesitamos tres monedas de dos euros y una de un euro. Dos más dos más dos, seis. Más uno, siete. Y los dieciséis céntimos necesitamos una moneda de diez céntimos, una moneda de cinco céntimos y una moneda de un céntimo. Si habéis acertado, os mando los prismáticos para casa. ¡Cogedos! ¿Quién quiere ahora la guarida de los Super Thins? Además, dentro hay un super, super Thin. Cohete. A ver. Cohete. Cohete plateado. ¡Guau! Este es de los buenos. Su precio es de ocho euros cuarenta y tres céntimos. Venga, chicos, a conseguir el dinero. Recordad, no quiero calderilla. Tiempo, chicos. Para conseguir este dinero, los he hecho euros, los pongo por aquí. Necesitáis tres monedas de dos euros y dos monedas de un euro. Y con los cuarenta y tres céntimos, los pongo por aquí, necesitáis dos monedas de veinte céntimos, una moneda de dos céntimos y una moneda de un céntimo. Si hacéis la suma, nos da ocho con cuarenta y tres. ¿Lo habéis acercado? ¿Sí? Os lo mando. ¿Preparados? ¡Ya! Lo siguiente que vamos a vender es el DVD de la sirenita. El DVD está dentro, ¿eh? No os lo vendo vacío. Y su precio es de cinco euros cuarenta céntimos. ¡Súper rebajado! Venga, a conseguir las moneditas, chicos. ¿Ya? ¿Habéis conseguido el dinero? A ver, vamos a ver. Cinco euros. Necesitamos dos monedas de dos euros y una moneda de un euro. Y para los cuarenta céntimos, súper fácil. Dos monedas de veinte céntimos cada una. Bueno, ¿lo habéis conseguido? ¿Lo habéis conseguido? Os lo mando. Adiós, sirenita. Lo siguiente que os voy a vender son estas troqueladoras para hacer formitas y hacer unas manualidades súper chulas. Hacéis así con el papel y hacéis una formita. Este tiene forma de nota musical y este tiene forma de laquito. Y su precio es de tres euros treinta y dos céntimos. ¡Venga, reunido el dinero, chicos! ¿Habéis conseguido el dinero? Tres euros treinta y dos céntimos. Para conseguir tres euros necesitamos una moneda de dos euros y una moneda de un euro. No me deis tres monedas de un euro, que es mucha calderilla para mi monedero. Y los céntimos treinta y dos necesitamos una moneda de veinte, una moneda de diez y una moneda de dos céntimos. ¿Lo habéis conseguido? ¡Para allá te van! ¡Coged dos! ¿Quién quiere esta cenicienta? Tiene este zapatito que ha perdido y todo. Su precio es de tres euros ochenta céntimos. ¡Venga, contad el dinero, chicos! ¿Se ha preparado el dinero? Vamos a comprobar. Tres euros. Una moneda de un euro, otra de dos euros y ochenta céntimos, una moneda de cincuenta, una de veinte y una de diez. ¿Sí? ¿Lo habéis conseguido? ¿Para allá qué va la cenicienta? A ver. Y por último os voy a vender este súper libro de la jirafa chufa, que mola un montón. Mirad. ¡Bua! Sale la jirafa. Y los animalitos, salen muchos animales. Es una jirafa que quiere aprender a bailar. Es muy entretenido. Lo voy a vender un poquito caro, porque es el último que tengo. Nueve euros cincuenta y un céntimos. ¡Venga, buscate el dinero, chicos! ¡Tiempo, chicos! ¿Lo habéis conseguido el dinero? Nueve euros. ¿Cómo podemos conseguir nueve euros? Hemos tenido que usar tres monedas de dos euros y tres monedas de un euro. Un montón de monedas. Y para conseguir los cincuenta y un céntimos, hemos tenido que usar una moneda de cincuenta y una moneda de un céntimo. ¿Lo tenéis? ¿Sí? Pues para allá va la jirafa chufa. Os lo pasaréis genial con ella. ¡Bua! Hemos terminado, chicos. Ya no me quedan más juguetes. A lo mejor otro día os vendo alguno más. Espero que os lo hayáis pasado bien. En casa podéis hacer este juego con vuestros hermanos o con vuestros padres y les podéis vender alguno de vuestros juguetes. Jugando con las monedas de euros y cincuenta y centimos podemos hacer cosas muy divertidas. Espero que os haya gustado. ¡Adiós, chicos! ¡Adiós! ¡Os quiero! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!